¿Y cómo nace una canción? ¿Cómo aparece una canción? ¿Cómo se dan cuenta que hay una vibración ahí, que ustedes están detectando una canción? ¿Es una letra, un acorde, una melodía? ¿Es un tema que están teniendo en la cabeza? ¿Un tema en cuanto a tópico, algo de la sociedad que los moviliza? ¿Cómo es que va apareciendo? Bastante misterioso también, de muchas maneras. Las veces que intenté hacerlo consciente no me salió. Y bueno, se fueron dando distintas maneras, en distintas etapas. Pero lo que sí puedo decir es que siempre muy conectado con el proceso interno mío, cíclico, anímico, emocional. Y bueno, en cuanto al método, mucho collage de palabritas, frases, cosas. ¿Las vas anotando en algún cuadernito? Sí, tengo etapas que sí, otras que no. De todo un poco. Casi siempre con la guitarra, en un momento practicaba agarrar la guitarra, o sea, hacía alguna cosa. Siempre que agarro la guitarra es una cosa inventada porque, no sé, tocar la guitarra, así como decir, ejecutar la guitarra como corresponde. Entonces, cuando la agarro es para eso, siempre sale alguna cosa. Y a veces, bueno, yo las dejo que salgan y después me pongo a hacer, no sé, un omelette. Y al rato vuelvo y si vuelve a aparecer es porque se quiere quedar. Igual es como que las pongo a prueba. Y al día siguiente o la semana siguiente también. Las que se quieren quedar se quedan, no te las podés sacar. Y vuelven y vuelven. Yo soy muy divergente en mi cabeza, como de que me llegó un recuerdo de traducir talareos. No sé si pasa ahora tanto, me acuerdo que en mi infancia estuve muy rodeado. Bueno, mi abuelo era un gran talareador, estaba todo el día talareando. O los silbadores en la calle. Y yo jugaba a ponerle letras a eso. Digo, en esto de método no, no hay y no quiero un método así. A veces aparece una música o un boceto de algo. También estoy, me la paso, escribiendo cosas borrones que están dispersos por todos lados en papelitos sueltos. A veces se conectan, a veces no. A veces hay un montón y después aparece uno nuevo. Y luego, como hacer, se va armando una montaña medio inexplicable. No hay algo que inicie y que sea bien claro. Pero dentro de los elementos que sí evidentemente luego quedan conforme a la canción, y tanto que letra y música, muchas veces, sino en la mayoría, no, todas no. Pero la mayoría de las veces sí es muy compartida de una letra. O sea, lo que luego sería una letra. Pero inicialmente un poema. La forma de escribir es muy de poema de verso libre. Claro. Más tecnicismo que ese, no. No, la verdad que no. Porque es así. Y algún texto, más que otro, me llama la atención. Porque cuando esto ocurre eso, no, o sea, que en algún punto hay algo difícil, ¿no? De... Sí. De experiencia. Una cosa de... A veces ahora puedo ver un poco más de lejos qué texto va a hacer, que me va a interesar o me va a proponer la idea de una canción. Y además, pero... Previo a eso, durante... Y después, siempre la cuestión musical, no cesa. Y un día tengo que un corde, dos notas, un intervalo, lo que fuere. O sea, y eso quedó ahí dando vueltas. Y por ahí puso algo más extenso. Y queda ahí. O sea, no sé, es un ejercicio. Que a veces descubre cosas, o sea, en ese sentido sí, o sea, que encuentre cosas que me interesan más que otras, pero quedan dando vueltas hasta que encuentran luego su propósito al hallarse, o sea, en una letra determinada del misterio de esas coincidencias que se dan, ¿no?